Muy bien, ahora estamos en el evento de moda porque yo sé que a todas nos encanta lucir fenomenales y aquí tengo a mi lado pues a Pamela Bambino, bienvenida Pamela, asesora de imagen quien llega aquí en Noticias de la Mañana a ilustrarnos con todos estos temas que a veces estamos perdidas cómo vestirnos en esta Navidad, pero que se nos vea elegante Totalmente, gracias por la invitación, realmente para nosotros es un gusto bueno, tenemos que tener en cuenta que en estas fechas todos queremos brillar todos queremos sentirnos realmente espectacular y no podemos pasar desapercibido en cada reunión, en el brunch, en la reunión de amigas, en la reunión familiar y aquí les presento un concepto muy funcional, muy ajustable a varios estilos de cuerpo ay que bello ese maravilloso, una tela bastante linda de seda, lo tenemos disponible en blanco mira, estamos haciendo mucho énfasis en mangas considero que muchísimas tiendas están muy enfocadas en...